Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Con qué alegría llegamos a este día hoy, viernes 18 de febrero. Viernes penitencial. Yo te lo recuerdo con todo el corazón. Ayuno, oración, limosna. Recuerda la palabra limosna, el emocine. Vamos a recuperar el sentido profundo de la limosna porque está como muy devaluado, muy deteriorado. Te dicen limosna, limosnero. Todo esto como que cambia un poco el sentido profundo que es misericordia. Misericordia con tu hijo, misericordia con tu hija, con tu esposo, misericordia. Con tu esposa, misericordia. Con el vecino que a veces te saca la piedra, te desacomoda. Misericordia con el que te ha hecho daño, con el que te ha juzgado. Misericordia con la persona que está quizás allí siempre con sufrimiento. Misericordia con el compañero de trabajo, con el jefe, con la persona que está al lado siempre en el campo de estudio, ahí en la universidad, en el colegio. Misericordia, misericordia. Por eso rezamos, para que hoy podamos tener un corazón misericordioso, que se abaja a la miseria del otro, que jamás juzgamos hasta que no conocemos la historia del otro. Ahí hay que entrar en nuestra vida, hermano o hermana. Es el amor. El amor es lo primero. Por eso Dios es el primero. Ahí está. Rezamos porque Dios es el primero y va a dar sentido a toda nuestra historia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno. Bendecid su nombre. 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 Cada verso de este himno te llama al amor Y el amor suscita la conversión El amor es el que suscita el cambio Mira lo diferente Yo no te amo si cambias Si no Te amo Punto Y el cambio viene por consecuencia Así nos ama Dios Que tal que Dios nos dijera Si cambias y te conviertes te amo Todos los días nos está llamando a la conversión Nos ama Te ama Escúchalo Te ama Y por eso te conviertes Porque te ama O sea tú ves el amor de Dios Impresionante esta frase verdad Que tu palabra abrace mi basura Con alegría y llanto Ves el llanto de a la persona que amas está sufriendo Es ese llanto Son esas lágrimas de conversión Por eso el Salmo 50 tiene ese sentido Ese La palabra que abraza mi basura con alegría y llanto Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias En tu juicio Señor Acuérdate de la misericordia El cántico de Habacuc Nos hace entender Cómo es el amor de Dios Cómo su misericordia Ha desbordado nuestros límites En la inteligencia Es un amor torrentoso Por nosotros Por ti Por ti Es un amor a caudales Por ti Basta que al abrir los ojos Te des cuenta De cuánto te ama Señor He oído tu fama Me ha impresionado tu obra En medio de los años Realízala En medio de los años Manifiéstala En el terremoto Acuérdate De la misericordia El Señor Viene de Temán El Santo Del Monte Farán Su resplandor Eclipsa el cielo La tierra Se llena De su alabanza Su brillo Es como el día Su mano Destella Velando Su poder Sales a salvar A tu pueblo A salvar A tu ungido Pisas el mar Con tus caballos Revolviendo Las aguas Del océano Lo escuché Y temblaron Mis entrañas Al oírlos Estremecieron Mis labios Me entró Un escalofrío Por los huesos Vacilaban Mis piernas Al andar Tranquilo Espero el día De la angustia Que sobreviene Al pueblo Que nos oprime Aunque la higuera No echa Yemas Y las viñas No tienen fruto Aunque el olivo Olvida su aceituna Y los campos No dan cosechas Aunque se acaban Las ovejas Del redil Y no quedan Vacas En el establo Yo exultaré Con el Señor Me gloriaré En Dios Mi Salvador El Señor Soberano Es mi fuerza El me da Piernas De gacela Y me hace Caminar Por las alturas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En tu juicio Señor Acuérdate De la misericordia Aunque venga Hoy tribulación Espinas Momentos Difíciles Tú y yo Exultaremos Con el Señor Nos gloriaremos En Dios Nuestro Salvador Con el Salmo 147 Cantamos La restauración Que Dios Ha hecho De nuestro corazón Uniéndolo a Él Por medio De Jesús Por la sangre Preciosa De su Hijo Jesús Glorifica Al Señor Jerusalén Alaba A tu Dios Sion Que ha reforzado Los cerrojos De tus puertas Y ha bendecido A tus hijos Dentro de ti Ha puesto paz En tus fronteras Te sacia Con flor de harina Él envía Su mensaje A la tierra Y su palabra Corre veloz Manda la nieve Como lana Esparce la escarcha Como ceniza Hace caer El hielo Como migajas Y con el frío Congela Las aguas Envía una orden Y se derriten Sopla su aliento Y corren Anuncia Su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Con ninguna nación Obro así Ni les dio A conocer Sus mandatos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran El principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Glorifica al Señor Jerusalén Con ninguno Ha obrado así Solo contigo Te ha dado a conocer Su amor Su amor Hemos conocido El amor La carta a los Efesios En el capítulo 2 En el versículo 13 Nos hace Entender este amor Hermanos Ahora Están En Cristo Jesús Ahora Por la sangre De Cristo Están cerca Los que antes Estaban lejos Él Es nuestra paz Él ha hecho De los dos pueblos Judíos y gentiles Una sola cosa Derribando Con su cuerpo El muro Que los separaba El odio Él ha abolido La ley Con sus mandamientos Y reglas Haciendo las paces Para crear En él Un solo hombre Nuevo Reconcilió Con Dios A los dos pueblos Uniéndolos En un solo cuerpo Mediante la cruz Dando muerte En él Al odio Si ves Si ves el amor Jesucristo Su sangre Derramada Que se queda En la Eucaristía Por eso Tan grande La Eucaristía Ha sido El perdón De nuestros pecados Ha obtenido El perdón De nuestros pecados Nos ha hecho Entrar En el cielo Perdonándonos Nuestros pecados Hermanos Que amor Tan impresionante Ha derribado El muro Que nos separaba El odio Ha triunfado Sobre la muerte Ha vencido La muerte En la cruz Esa es la razón Por la que hoy Viernes Nos unimos En la muerte Del cordero En la tarde La hora nona Es la hora De las tres De la tarde Donde reconocemos El valor La preciosa sangre Que hemos sido Comprados A precio De sangre Por eso Tú y yo Podemos decir Invoco al Dios Altísimo Al Dios Que hace tanto Por mí Dilo con toda El alma Invoco al Dios Altísimo Al Dios Que hace tanto Por mí Desde el cielo Me enviará La salvación El Dios Que hace tanto Por mí Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Invoco al Dios Altísimo Al Dios Que hace tanto Por mí Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado Así la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta Del altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran El principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Adoremos A Cristo Que se ofreció A Dios Como sacrificio Sin mancha Para purificar Nuestras conciencias De las obras Muertas Y digámosle Con fe En tu voluntad Señor Encontramos Nuestra paz Esta petición Es muy bella Hermanos Porque Donde se hace La voluntad De Dios Es cielo Es paz Alegría Y gozo Tú que nos has Dado la luz Del nuevo día Concédenos también Caminar durante Sus horas Por sendas De vida nueva En tu voluntad Señor Encontramos Nuestra paz Tú que todo Lo has creado Con tu poder Y con tu providencia Lo conservas Ayúdanos A descubrirte Presente En todas Tus criaturas En tu voluntad Señor Encontramos Nuestra paz Tú que has Sellado Con tu sangre Una alianza Nueva y eterna Haz que Obedeciendo Siempre tus mandatos Permanezcamos Fieles A esa alianza En tu voluntad Señor Encontramos Nuestra paz Tú que colgado En la cruz Quisiste Que de tu costado Manara Sangre Y agua Purifica Con este agua Nuestros pecados Y alegra Con este Manantial A la ciudad De Dios En tu voluntad Señor Encontramos Nuestra paz Jesús es el agua Viva La sangre Derramada Escucha Señor Danos Alegría Por el anuncio Del evangelio Porque en tu voluntad Señor Encontramos Nuestra paz Pídele al Señor Lo que necesites En este momento Clámale Grítale Oramos también Por ti Y oremos Los unos Por los otros En tu voluntad Señor Encontramos Nuestra paz Ya que Dios Nos ha adoptado Como hijos Oremos al Padre Como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Perdona Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros deudores Jamás nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Señor Dios Todopoderoso Te pedimos Nos concedas Que del mismo modo Que hemos cantado Tus alabanzas En esta celebración Matutina Así también Las podamos cantar Plenamente En la asamblea De tus santos Por toda la eternidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Al rezar Al rezar juntos Queremos Que tengas El cielo Que trabajes hoy Mirando el cielo Para que el cielo Este dentro de ti Jesucristo Y pueda lo que haces hoy En tu voluntad Señor Se vive el cielo Encontramos nuestra paz Tu resonancia Nos ayuda a rezar A todos En el lugar De los comentarios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría del Señor Sea nuestra fortaleza Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Bendice Señor A todos nuestros suscriptores Ábreles hoy Puerta de bendición María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora María Tú Intercesora María Tú Nuestra Señora Feliz día para todos hermanos Sigamos muy unidos Hoy en el amor del Señor En los brazos De Nuestra Señora Con la intercesión De San José No olvides Oración Ayuno Y limosna De Nuestra Señora Y limosna